Y sobre los avances en materia científica, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, hizo un llamado a los medios de comunicación para que divulguen con mayor cobertura estos avances. Fidel Castro afirma que en el mundo de las comunicaciones electrónicas instantáneas, las noticias de las agencias más avanzadas en esas técnicas las divulgan rápidamente, independientemente de su contenido. Existen, sin embargo, dice, otras de más trascendencia que ni siquiera se divulgan. Por ejemplo, cita Fidel, el 24 de junio el sitio web de Rusia Today informa que teóricos británicos sobre el bosón de Higgs aseguran que el universo no debería existir. Por ello, el líder cubano se pregunta, ¿por qué los que informan a los pueblos no publican una línea de lo que los más importantes centros científicos del mundo conocen de lo que ocurrió o puede ocurrir en el universo? Para leer esta reflexión de Fidel Castro completa, ingrese a nuestra página web www.telesurtv.net